Siete de abril. Papá llegó borracho otra vez. Escucho su voz y siento sus pasos subiendo la escalera. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Y siento sus pasos subiendo la escalera. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Y sé que aunque debo contenerme, me cuesta trabajo. El otro día me golpeó fuertemente. Me hice pipí en la cama. Mamita, ayúdame. Mamita, por favor, ayúdame. Ella no me escuchaba. Pues al entrar papá en la recámara, comienzan a escucharse los gritos y corro con miedo. Como tantas otras veces. Le digo, no le pegues. Ya, papito, ya no le pegues. Suéltala. Pégame a mí. A ella no. A ti también, infeliz mocoso. Deja de chillar. Pareces una nena. Mariquita. Y mientras golpea mi cuerpecito, hay insultos que no entiendo. Deja de golpearme cuando nota que otra vez no puedo levantarme. Pero yo tengo la culpa. Si fuera un niño más inteligente, como mi primo. Si dejara de pedir de comer. Porque apenas alcanza el dinero. Y yo con mis exigencias. Y cuando tengo frío o estoy enfermo, no puedo decírselo a mamá porque ella se preocupa y entonces empieza a llorar. 12 de abril. Papá no ha llegado. Mamá está enojada. Quiero jugar un ratito con ella, pero me grita y me toma muy fuerte del bracito y me está lastimando. Me avienta contra el furó y mi muñeca hace un ruido extraño y comienza a hincharse. Perdóname, mamá. Solo quería verte sonreír un poquito. 19 de abril. Mamá no está en casa. Son las 5 de la tarde. Fue a lavar ropa para ganar un poco de dinero y darnos de comer. Papá llega azotando la puerta, gritándole a mamá. Voy a saludarlo. Papito. Abro mis brazos para colgarme de su cuello, pero me doy cuenta de que está borracho otra vez. ¡Quítate de mi vista, infeliz escuincle! ¿Dónde está tu madre? ¡Maldito chamaco! Tengo hambre, maldita sea. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Ahora que llegue, me las va a pagar. Y tú lárgate de aquí. ¡Quítate de mi vista! No te soporto. Por tu culpa estoy en la miseria. ¡Lárgate! 23 de abril. Me duele mucho la mano. Está hinchada y mojadita. Mamá dice que no es nada. Que no sea chillón. Que no me soporta cuando lloro. Maldita la hora en que te engendré, chamaco. De no ser por ti, yo no estaría aquí aguantando al borracho de tu padre y teniendo que trabajar para mantenerte a ti y a él. ¡Eres una maldita carga! No haces nada. Solo pedir y pedir y pedir y todo el tiempo estás pidiendo. Y tiene razón. Cuando mis tripas hacen mucho ruido, pido sopita o lechita o... o un pedazo de pan, tal vez. 30 de abril. Salgo de casa corriendo porque escucho a muchos niños gritar alegremente, pidiendo dulces, juguetes. Algunas personas vinieron. Tal vez son ángeles. Traen muchas cosas. Pelotas de colores, carritos, dulces, galletas. Me acerco tímidamente observando a los niños. Alguien me toma del brazo y me asusto. Es una mujer muy bonita. Huele muy bien. En su mano tiene una pelota grande con estrellas pintadas en color azul. Mis ojos brillan al verla cuando escucho una dulce voz. Toma. Es para ti, pequeñín. Mis ojos clavan la mirada sobre ese brillante juguete y apenas... apenas sale mi voz diciendo... ¿De verdad? ¿Me la puedo llevar? ¡Claro! ¡Es tuya! ¡Vamos! ¡Tómala! ¡Llévatela! ¡Diviértete! Regreso corriendo, abrazando mi pelota. Llegué a casa feliz. Le conté a mamá lo que había pasado, pero... a ella no le dio gusto. Me la quitó. Me pegó. Dijo que seguramente me la había robado y que me iba a quemar las manos para que no lo volviera a hacer. Tomó un cuchillo y rompió mi pelota tirándola rápidamente a la basura. y cuando venga tu padre le diré para que te dé una verdadera paliza y que no te queden ganas de seguir robando, chamaco. Al escuchar sus palabras salí corriendo de casa. Tenía mucho miedo de que me... fuera a pegar otra vez mi padre. Y al cruzar la calle no me fijé. Sé que soy muy tonto porque siempre me lo dice mi papá. Cuando volteé ya era demasiado tarde. Un vehículo me arrojó contra la banqueta. Golpé mi cabecita contra el filo de la misma banqueta. Qué extraño. Ya no me duele mi manita. Y aunque me pegué muy fuerte en la cabeza no siento nada. Nada. Veo a mucha gente a mi alrededor gritando. Preocupados, desesperados, pidiendo una ambulancia. Y veo a mamá que se acerca a mi cuerpo tirado sobre la calle. Qué raro. Hacía mucho tiempo que mamá no lloraba por mí. No llores, mamita. No llores, mamita. No llores, por favor. Perdóname. No me fijé al cruzar la calle. No te enojes conmigo. No le digas a papá porque me va a pegar otra vez. Seré un buen niño. Te lo prometo. Haré todo lo que tú me digas. Y no robé. Prometo que no robé. La pelota me la regaló una señora. No le digas nada, papá. Porque me va a volver a pegar.